Hola, preciosas, preciosos, muy buenos días. ¿Qué creen? Estaba desvelada y se me hizo tarde. Ahorita a las 8 días llevo a los niños a la escuela y así, a las carreras. Y este, ando yo en mis ojos todos, se me miran bien desvelados. Mis ojos desvelados, ¿sabes? Y pasé por un cafecito mío. ¡Preciosas, preciosos! Ya me acabé de tomar mi té. ¡Miren eso! Y ahí tengo mis botas. ¡Ay, qué vergüenza! Me las acabo de sacar, hermosas, miren. Que venía vestida y hace un poquito de calor. Y este, me las saqué, ¿eh? No, ahí sí que ahí están. Este, quería decirles que, amigas, es que miren. Lo que pasa que los tags que me han, no los, sí, los, como, donde me han nominado Roxy, Aurelio y mi amiguita Diana, que no he hecho el, no he hecho el, la, el tag que me nominó ella. Este, lo que pasa que yo abrí otro canal que se llama Mami Sienta. Y quería ver si me podían apoyar, por favor. Este, yo de igual manera los voy a apoyar en sus canales. Este, ahí voy a hacer todos los tags. Voy a hacer nuevas cosas, nuevas aventuras. Porque ustedes mismos me alientan, hermosas, preciosas. No les puedo decir que maquillaje, porque yo no me puedo maquillar. Yo siempre ando así, tantito nada más y ya. Pero no, no me sé maquillar, no puedo. Y este, y este, espero otras cosas así. Y no sé, apóyenme. Si, ahí, ahí están en, en la portada de mi canal de Yuricita y Mayta. Y luego dice, este es mi otro canal y ahí está el link. Este, por si, por si quieren apoyarme. Sí, please. Ah, qué hermosas. Este, esto es lo que les, lo que les quería decir ahorita. Y este, miren estas lucecitas. Son de, las encontré en la tienda, son de Eminem. Este, miren, se las voy a enseñar. Me gustan porque son de, como de Eminem, miren. Este, no he decorado ahorita, hermosas. Miren, me encantan, qué bonita. Mis hijos estaban bien emocionados. Y aquí abajo les voy a poner sus, sus, este, sus botitas. Tengo tarde, pero seguro se los voy a, voy a decorar. Ahorita no he podido, no he podido. Pero ya, a ver si de esta semana a la otra. Y aunque sea una semana antes que les recorre. Para que ellos miren aquí el, se sienta. Porque ya hasta, hasta se siente triste la casa que no he decorado. Ya con esas lucecitas, como que se alegra un poquito. Este, lo que pasa que, miren, el techo de arriba me estaba boteando agua. Y mi pino estaba ahí arriba. Y entonces mi pino se dañó. Todo, 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 le boteó el agua arriba. Y este, y este pino lo tuve que tirar porque estaba todo empapado, bien mojado. Qué coraje. La renta carísima y todavía me dañan las cosas. No lo puedo creer, pero coraje. Así que a comprar otro nuevo. Mis cositas sí las guardé, esas sí las tengo ahí. Este, sí, preciosas. Miren, este, les voy a enseñar mi outfit. Fit, aunque ya me saqué las botas. Miren, ¿qué tal? Ya engordaron un poquito, ya me siento un poquito gordita. Es hermosa, yo voy a empezar con mis ejercicios. Pero quiero hacer mis rutinas en el otro video. Este, quiero ponerme bien. Este, por dedicarles tiempo a ustedes. Este, ya estoy como agarrando el ritmo. Ya estoy agarrando el ritmo. Estoy agarrando el ritmo. Este, ya estoy agarrando el ritmo. Ya, como que me estoy acoplando. Porque ustedes son mi familia. Son, están aquí en este corazón. Que me han dado alegría. Dios, este Dios, mis hijos, ustedes me han dado alegría. Sus palabras me llenan el corazón de felicidad. Que Dios me los bendiga y me los proteja con sus manos hermosas. Estas palabras se las digo de corazón. Porque yo era una persona que estaba triste todo el tiempo. Desde que yo empecé aquí en YouTube. Gracias a Dios, como que me he al... O sea, me he... No he alzado de creer acá, no. Sino que me ha, se me ha, este... Mi autoestima ha subido. Que ya no me siento triste y de caída. Sino que ya, ya me levanté. Este, digo yo, esta persona no vale, no vale la pena para que uno esté acá. Y luego él no se preocupa por, por dos personitas que dejó él acá. Dos pequeñas personitas que dejó acá. Y ni siquiera se acongoja, ni siquiera se hace responsable. Pero, este, yo soy una guerrera. Soy una guerrera y yo sé que puedo salir adelante. Este, porque dice que, este... O sea, siempre le voy a decir esto, ¿verdad? Dirán que las voy a aburrir, pero... Dios guarda nuestras lágrimas. En un botecito las guarda. Y cuando él dice ya, mi hija ya sufrió mucho, le voy a mandar una recompensa. Él nos manda esa vieja recompensa que después nosotros le decimos, ¿por qué yo estaba sufriendo? O sea, si Dios sabe por qué nos quita a personas del camino, tener que agradecerle en vez de estar ahí sufriendo y de caída. Y la verdad no vale la pena estar así. Y por eso, poniendo por nuestros hijos cuando se enferman, ¿verdad? O por nuestros papás cuando están enfermos, o por una amiga. Que, o sea, que sentimos, a veces que ellas están sufriendo y nosotros sentimos también y nos ponemos tristes. Pero, ¿por alguien que ni siquiera se acongoja por nosotras? Hermosa, se me apagó la cámara. Ya ven, les digo, en la memoria tuve que pasar los videos que tenía ahí para limpiarla y volver a grabar. Es el coraje, pero ya me estoy acostumbrando. Ya cuando tenga mi cámara, temer que volver a acoplarme porque yo sé que primeramente Dios la voy a tener, la voy a tener primeramente Dios. Todo es posible teniendo fe. Y, este, así les digo, uno sufriendo por esas personas y esas personas ni siquiera se acongojan o echan una llamada o un mensajito, un mensajito de a ver cómo están sus pequeñas. O sea, uno acá sufriendo. Estoy hablando despacio porque mi nena despertó y ella es bien corajuda cuando oye hablándome a mí o a sus hermanitos. Y ella está durmiendo, es bien delicada. Y empieza a llorar y ahorita nada más estaba hablando yo y empezó a gritarme. Como diciendo, cállate mami, déjame dormir. Ok, hermosas, este, así les digo. Este, y mis botuquis allá no me gusta cómo se ven. Mejor me he vuelto así, me da pena. Pero me las acabo de sacar, me las acabo de sacar. Este, sí hermosas, les digo. Y pues, nosotras las mujeres somos guerreras. Porque somos más, este, somos guerreras. Y somos más fuertes, sí o no hermosas. También los bellos hombres son fuertes, también hay hombres buenos. Pero hay hombres tan malos que no tienen corazón aquí. No, no sé, tienen, no tienen, no tienen corazón. O tienen corazón, o tienen corazón, pero no tienen amor, no tienen ese, no tienen ese sentimiento de, o sea, ¿cómo le iré? ¿Cómo para explicarme? Ellos pueden engañar y mentir sin piedad. No saben que van a lastimar a la otra persona que los está amando. Y este, pero todo se paga, todo se paga. Y ya no digo nada mejor porque no quiero hablar de más. No quiero, no quiero. Ay, porque siento coraje. Sentía, sentía, pero ya, 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 digo, no vale la pena tener coraje aquí. No, no vale la pena. Este, voy a hermosas, miren, este es mi off-fit, sí, como les digo, este es mi off-fit. No sé si, no sé si, es que, si baila o canten, tal vez no grabe porque me da, ya dirán, ya las aburrí seguro. Le daba, está puro velando y por cantando ya, ya nos aburrió. Y, este, pues a ver, hermosas, a ver si me animo, este, me grabo y, porque a veces ando haciendo quehacer y, ay, perdón, 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 este hipo. A veces ando haciendo quehacer y me pongo a bailar y a cantar y, digo, les voy a grabar a mis presiones hermosas, ni modo. Pero tengo que cumplirlas, ¿verdad? Miren, hermosas, esta blusa me gusta porque está, ay, 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 estoy enseñando a Brasil. Está descubierta de acá atrás y está escondo. Pero, ok, hermosas, ya nos vamos bien, no las quiero aburrir con tanta plática. Ahorita me voy a bañar para que se me quite el sueño porque casi no dormí, dormí como una hora, tal vez dormí. Porque necesito ya hacer mi pedido de Herbalife donde una muchacha y, este, me voy a bañar para que se me quite el sueño y, este, y dejo a dormir mientras a las niñas un rato porque Judith se durmió tarde. Y así que ahorita voy a dejar que duerme un ratito y ya voy a ir más tarde a hacer mi pedido. Nos vemos, hermosas, besitos y las quiero mucho, ¿ok? No lo olviden, los quiero mucho, bendiciones y muchos, 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 muchos abrazos. Besitos de aquí al cielo para ustedes, infinitos. Hola, preciosas, preciosos, ya me bañé bien feliz, yo, bien bañadita, ¿ok? Me voy a echar una pintorita porque voy a ir, este, a un mandado a comprar, este, unas cositas para hacer de comer a mis nenes y ya regreso. Déjenme ver el pinto, ¿ok? Uso esta, que es de Nelken, este, y ni la uso, ahí está. Pero, nada más, están en... ¡Gracias! 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 Es un poco real. Me gustan ver los brillitos que lo ... mi página pensé. Sí, porque la pantalla cantan sólo para una festuquista o algo así. O sea, así. No hay ni suerte, ¿ok? Ya cada segundo ya no me voy a quedar hermosa Me he puesto en esta cosita En este pantalón Me he puesto en esta cosita Para que me tendría como Que es mi outfit de hoy, jueves ¿Cuándo de? ¿Dos o tres de diciembre? Anda en la luna, anda en la luna Con mi amor Es hermosa Este es mi outfit de hoy Y este, así como Yo me doy mi tiempo Para... Ay, me encanta Nos vemos ahorita Están más despreciosos Están Les quiero mucho Aquí en Chica Y así ya cambié las bocas hermosas Porque en este momento Se viene con mi mamá Y me conoce Mi mamá Se viene con mi mamá Y aquí me agarro en la plática O me estoy con la plática Y me agarro en 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 la plática Todas, todas Todas las mujeres somos hermosas Todas Todas somos hermosas Ok Besitos Que Dios me las bendiga Hola preciosas, preciosos Yo llegué de la escuela Y ahora tengo que Terminar de hacer de comer Este Voy a hacer este Compré un poquito de carnita De carnita así Para hacer este Molito Y A los nenes le hice sopa Porque a ellos no les gusta eso Que yo quiero comer Se mantojo Este Y Si se mantojo una comida Y así que ahorita La voy a acabar de guisar Ya la puse hervir A remojar con limón Y después la puse hervir Y yo Este La carne Sea que Cual sea de De pollo O de res Tiene que estar bien Este Remojada con mucho limón Y este Y aparte le echo un poquito de vinagre Para que se limpie Y se le quite Toda, toda, toda La bacteria Ahora preciosas, preciosos Aquí a cocinar Aquí hermosas Ya guisamos Y ahora quiero darle a espalda Nuestra salita Hermosa Yo siempre me cambio para Para guisar y ir dando con la ropa A ellos ya les hice sus ojos No les quiero dar la espalda Aquí ya les Tengo que poner este chile Mucho tomate Chile verde Este Y Ahorita que esté Que lo muela Porque no me gusta su molido Sino así como tipo molcajete Y pero como no tengo molcajete Así que Lo muelo aquí Y después le dejo un poquitito Para moler el comino Pimienta Y ajo Y este Para que se muela bien Pimienta un poco de consomé, yo compro este, miren le echo un poquito, para que tenga sabor miren hermosas, así quedan las costillitas con salsa verde con chile y jitomate verde y chile verde ahí está, listo voy a cambiar porque me siento así incómoda y así dice, no me gusta que se me huela mi ropa, luego me tengo que ir a bañar y más a rato, no me quería cambiar como tengo que ir por los nenes que cuido pero ahorita me voy a tener que cambiar porque no te voy a poner la ropa y salí ahorita así pero quería, como viendo las carreras, ahorita nos vemos acá aquí voy a poner cómoda Brian, saluda saludos muchachas ahorita van a comer ya hermosas, miren ya me voy a poner ok, vamonos a avisar oh, no, no, no el cable el cable ¡Gracias! 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 Voy a servir la sopa a mis nenes hermosas, ya que siempre ahorita se los doy y este miren mi platito de mole, este es mi platito de mole hermosa, provechos para las que van a comer ok, provechito, bellas, preciosas, lo mejor, lo mejor. ¡Gracias! Ya vine aquí con mis nenes, ahorita nos vemos ok, miren, fui a recoger a los niños y esto fue lo que hicieron, fui a poner el premio a la muchacha que ganó el premio y a la otra que ganó, este se lo voy a poner el sábado, este, ahorita le puse a una, no corran y hasta el sábado se lo pongo a la otra ok, pero ya, ya salí de una y ya el sábado salgo de otra, entonces ya ahorita ya cumplí con una y el sábado cumplo con otra ok, hermosa, este, nos vemos ahorita que llegue, miren, esta bonita, la hizo mi hija, nos vemos ahorita, preciosas, besitos, miren como esta de noche, la basura, la basura, la basura, estamos en la baile, jajaja. Preciosas, preciosas, preciosos, aquí estoy, este, ven, ven, aquí dejen, este, lo que le voy a hacer, aquí de ahí, está emocionada con las luces. ¡Lindas lucecitas de Navidad! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Qué bonita Navidad! Una fecha mágica. Esta hermosa me bañé hace rato porque como fui a recoger a los nenes y fui a poner el premio a una de mis hermosas, preciosas que se ganó el premio, ya salí de una, ahora me falta la otra que para el sábado o el domingo lo estoy poniendo este. Y ahorita que llegué, este mi comadre vino por mis nenes abejados. Y miren lo que me trajo. Chilaquiles hermosas, miren. Y ahora chilaquiles guau, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Ahorita voy a comer un poquito de sed y a perder la dieta. Y voy a medio limpiar porque está un relajo hermoso, miren. Me enseñé un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y ya. Sí hermosas, preciosas, primeramente bien. No, gracias papá. En el plazo que me había olvidado. No, no. Entramos en el plazo que me había olvidado. Entramos en el plazo que me había olvidado. No, no, no. Están quedando muy difíciles, miren ahorita. Ahorita voy a comer un poquito de años, papá, besos. Gracias para mi papá. Los quiero, las quiero mucho. Gracias por todo, por todo su cariño. Ay, me hacen suspirar porque es mucho cariño. Son mi familia, para mí son mi familia, se han convertido en parte de mi familia, un grato de mi vida y están en mi corazón. Con besitos y abrazos, mi amor. Están, están riquísimos los chilaquiles. Bien picosos, gracias comadre, están de verdad. Los voy a probar. Nomás a probar, pero nomás picar porque me voy a dar el más. Ay, está mi princesa. Siento que les falta el respeto cuando, si yo agarro y como delante de ustedes. No sé, así yo siento. Me gusta tenerles respeto a ustedes, preciosas, preciosas. Ay, ¿soy hermosa? Sí, no. Dicen que la belleza es interior. La belleza la llevamos por dentro. Hay veces que las personas pueden ser muy bonitas, pero por dentro tienen podrido el corazón. Hay veces que las personas pueden ser hermosas por dentro y eso hace que reflejen su hermosura por fuera. Se te dice que dé un buen corazón. Ay, una linda persona. Sí o no, es una persona. Se te dice que le voy a seguir conmigo y aquí me llora porque no le... Me da miedo quitarle la mano, que a veces estoy así y agarrando el celular, por eso lo puse ya. Porque ella está chiquita y luego se hace así y me da miedo a veces, por eso es que cuando estoy grabando no la cargo y me da mucho miedo. Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa. Yo desde mi embarazo de ella yo sufrí mucho. Yo lloré como nunca. En ningún embarazo había llorado yo. En mi embarazo de ella yo lloré, sufrí, sufrí, sufrí como nunca había sufrido. Qué regalo tan grande de Dios que ahorita está conmigo en el mundo. Para mí son dos flores del más bello jardín del Edén. Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa. Las quiero mucho. Ay, qué hermosa. Por fin, con fadingas. Paso. Otros par间 de la pamán. De las mujeres mojitas. Sangran Acapulco tiene. De las mujeres mojitas. También Acapulco tiene, de diferentes caritas. Samba pequeña de mi vida, Samba pequeña de Dios Con mi vestado de guerrero, mi vestado de guerrero Con mi vestado de guerrero Samba pequeña de ella, con ella es primer stora Samba pequeña de mi vida, Samba pequeña de Dios Pierna emp Evelyn Samba pequeña de esa pantalla ¡Gracias! 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 Estas preciosas ya, hasta aquí ya, este, saben que yo hago mucho esto, que es para la cintura, por eso tanto me venía mucho la cintura, así, esto de aquí, ayuda a esto de aquí, no, esto movimenta la cintura, ayuda para esto, este ya. Gracias por ver el video. Bye.